Despierta y corre, la casa está ardiendo, nada se mantiene sobre sus cimientos El corazón palpita, la piel se empapa, los niños lloran mientras se destapan Piedras con mensaje rompen los cristales, ruedan por el suelo como balls on fire Cae una viga a tu mujer atrapada, luchas por su vida mientras se le apaga Tus perros ya no ladran en el patio, oyen las consinas de hombres a caballo Piden que les entregues tu dignidad, que con tu familia dejes de afinar No son delirios, son martillos de gente sucia De gente estupia, que se tapan con catú, que echas tus pescas Aquí está, aquí está, tú que me escuchas No permitas que los prejuicios te conduzcan No permitas que los prejuicios te conduzcan No permitas que los prejuicios te conduzcan Cierras los ojos fuerte, no es suficiente Lágrimas de humo y rabia valen pa' encenderte Arengas de odio, puedes oír disparas Para asomar la cabeza y salir, solo un segundo más No mires atrás, la vida que te dieron no la debes perdonar Y hay multitudes que vienen a juzgarte Pero sabes que esta guerra es morir o matar Mareas de fuego rondan cada plaza Culpes de sus manos recuerda tu espalda Cadena y látigo para el que se levanta Supremacía estúpida, solo pura ignorancia Tan solo pura ignorancia No son delirios, son martillos de gente sucia De gente estupia, que se escapan con capas y fechas Tú que me escuchas, aquí está, aquí está, tú que me escuchas No permitas que los prejuicios te conduzcan No permitas que los prejuicios te conduzcan No permitas o no No permitas que los prejuicios te conduzcan Corre, corre, quieren a tus hijos Para colgarlos de un ardiente crucifijo La venganza fluye por tus venas Si sobrevive rodarán cabezas Si tú mueres a alguien vengar a tu nombre En lo dulce y que alimentando al hombre Y de sangre de inocentes vive el mundo El unión de un exigencia sin rumbo Son delirios, son martillos de gente sucia De gente estupia, que se escapan con capas y fechas Aquí está, aquí está, tú que me escuchas No permitas que los prejuicios te conduzcan No permitas que los prejuicios te conduzcan Suénate pa' mi ruta Curioso, hubieras jurado que eras Ario Ario no, Sagitario